Hoy nos trasladamos a la tierra de la cerámica. Estamos visitando la colonia 3 de mayo y vamos a visitar también un taller de cerámica para ver de qué forma están trabajando y cómo les ha ido. Vamos para allá. Ya estamos dentro del taller de la cerámica normita. Estoy con Hugo Hernández, quien es el experto, el encargado de este taller. Nos va a platicar un poquito de cómo es la elaboración de la cerámica aquí en la 3 de mayo. ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias por esta entrevista y estamos aquí a sus órdenes. ¿Nos puede platicar brevemente cómo es el proceso de la cerámica? La elaboración de la cerámica es de que ya compramos las pastas ya hechas en polvo y las ponemos a remojar en un tambo de 200 litros. Y ya que está preparada la pasta, pues ya empezamos el vaciado de las mismas, de lo que producimos. En esta ocasión están viendo lo poquito que producimos, que son cosas de servicio y cosas para la pared. Sí, me comentaba hace ratito que se han especializado ellos en hacer cosas, por ejemplo, para la cocina, ¿no? Ya estamos viendo algunos de los productos que están aquí. Me dijo que tienen variedad como... La huevera, azúcar y café, la salsera, servilletero con saleros, aceitero, salsera, bote para las cucharas y el descansacucharas para la cuchara caliente. Y aquí también de este lado, en la esquina, estamos viendo cómo salen del molde, ¿cierto? Sí, estas prácticamente son los juegos de azúcar y café, pero ahí está en la pasta que ya está endurecida, pero todavía no está quemada, todavía no está tampoco pintada. Más o menos se lleva un proceso de cinco días el terminar una pieza. Sí, así es. Sí, porque la... bueno, la de servicio se lleva a lo mejor los cinco días porque son varios procesos en sus quemas. La otra parte de las piezas que son para pared, por decirlo así, a lo mejor un día menos porque nada más su quema es de una sola. Y la 3 de mayo, pues siempre ha sido famosa porque aquí podemos encontrar cerámica. Específicamente, ustedes, ¿dónde podemos encontrar sus productos? Mis productos los pueden encontrar en el mercado de cerámica que está aquí mismo, en la colonia 3 de mayo, en calle Coahuila, sin número, los invitamos. ¿Y nos puede dar su número de teléfono? Sí, es 777-324-7828. Qué gusto que hayamos conocido un poquito de cómo es el proceso de la cerámica y si ustedes necesitan algo, pues no duden en contactar aquí a nuestros amigos de Cerámica Normita. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes y nuevamente invito a la gente que nos venga a visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!